La relación con Doña Lina viene desde hace aproximadamente dos años. En una serie de viajes que organiza en conjunto con la Sobancaria para ayudar a las zonas más vulnerables del país. En todos estos viajes y alguno más en la que he tenido la fortuna de acompañar a la primera dama, hemos ido a las zonas más pobres del país a ayudar a que los niños colombianos tengan una oportunidad para vivir y estudiar en zonas mucho más dignas. Mi percepción de Doña Lina a nivel ejecutivo en este proceso entre la Sobancaria y la Presidencia de la República es, yo me lo sumiría en dos palabras. En primer lugar, muy profesional. Ha tomado el testigo de los predecesores que hicieron este esfuerzo. Lo ha mejorado. Lo segundo, me parece que es una labor de altísimo impacto. Pues es una persona muy querida, muy querida, muy querida en el sentido colombiano y español de la palabra. A ver, yo le diría que es una persona de especial virtud y ejemplo. Es una persona prudente, atenta, es una persona íntegra. Lo hace con una humildad que es realmente motivadora. Trabajar con Doña Lina es toda una experiencia, la verdad, porque ya todos conocemos cómo es ella desde el punto de vista de su sensibilidad y el nivel, digamos, de sencillez que ella tiene. Pero a mí lo que me impresiona es la capacidad que tiene, y ya, digamos, a nivel gerencial, de poder trazar una visión, trazar un camino, de mostrar una luz, digamos, cuando se está discutiendo para dónde debemos ir. Con una economía de palabras, además, impresionante, porque ella dice lo que tiene que decir y el momento que tiene que decir es que sus intervenciones son de una oportunidad impresionante, porque con esa, digamos, con esa forma tan auténtica y tan profunda de querer este país, combinado con esa sencillez, con esa modestia, si hay algo que a ella le molesta es que uno le hable de protocolo porque todo lo quiere de la manera más sencilla. Realmente, cuando uno ve eso y lo evidencia cuando trabaja con ella, es imposible dejar de comprometerse. Pero es básicamente a punta de amor, sinceridad y sencillez que ella logra comprometerlo uno hasta el fondo. Y termina uno disfrutando lo que hace, y pues yo creo que es una de las cosas que casi que diría que es una magia que ella tiene que pocas veces he visto. La bondad, el amor que puede llegar a sentir, la compasión que puede llegar a sentir, realmente lo inspira a uno todo el tiempo. Yo, cuando ella habla, pongo atención. Para mí ella es, pues, cada vez que habla es casi que estuviera enseñándome filosofía, enseñándome humanidad. La visión que ella tiene del tema de la bondad es algo que a mí me inspira muchísimo. Entonces, digamos que hablar de calidades humanas de doña Lina es una tarea muy difícil. Yo lo podría resumir diciendo que es un excelente ser humano. La relación con la señora Lina Moreno de Uribe en estos años ha sido de gran cercanía con la pastoral de la primera infancia. Ella ha sido nuestra principal aliada y colaboradora. Pensó, no voy a inventar cosas nuevas, voy a ver qué hay bueno en este país y voy a apoyar lo que se tiene en beneficio de las personas, de los niños, de las familias. Se comprometió de corazón con toda su mente, con todos sus deseos y anhelos. Doña Lina tiene una claridad en la ejecución de los programas. Primero, ella no es protagonista en ellos, no es querer mostrar yo soy quien actúo. Ella actúa con quienes son responsables, orientando, motivando y no desde un escritorio, una oficina, sino llegando a las comunidades, conociendo la realidad de primera mano, hablando con las personas. Es muy cercana, muy cariñosa y a la vez es muy firme. Quiero decirle que todo su trabajo ha logrado el sueño que nosotros tenemos y es que todos los niños y las niñas de Colombia tengan vida y vida en abundancia. Muchas gracias. 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 Gracias.